¿Los viste juntos? La absurda teoría sobre Adele Smith que se derrumbó en los Grammy 2023. Los premios Grammy 2023 se llevaron a cabo durante la noche de este domingo derrumbando una de las teorías más populares en redes sociales y que apuntaban a los artistas Sam Smith junto a Adele. Desde hace varios años se viene especulando que el intérprete de Unoli era la misma persona que su coterránea, puesto que nunca habían sido vistos en el mismo lugar juntos. El cripto con Marena fue el lugar donde finalmente, y por primera vez, Sam Smith y Adele fueron vistos en el mismo lugar. Si bien no posaron para una fotografía, diversos registros dan cuenta de que solo se encontraban a unas mesas de distancia. Mientras él llegó junto a Kim Petras, con quien interpreta el tema Unoli, ella no pasó por la alfombra roja y entró directamente a la ceremonia. En redes sociales fueron varios los registros que dieron cuenta de la presencia de Sam Smith y Adele en la ceremonia de los Grammy 2023. Hace unos días, el propio Sam Smith se refirió por primera vez a la teoría de que con Adele son la misma persona. Todo el mundo parece pensar que soy Adele en drag. Nunca nos han visto juntos en la misma habitación. Si bajas su voz, suena un poco como la mía. Así que la gente piensa que somos la misma persona, dijo en The Drew Barrymore Show. Más allá de derrumbarse la loca teoría de que Sam Smith y Adele eran la misma persona. Ambos lograron llevarse un premio durante la ceremonia de los Grammy 2023. Por un lado, el británico se quedó con el gramófono dorado en la categoría Actuación de Duo Grupo Pop por su interpretación de Unoli junto a Kim Petras. En tanto, la autora de éxitos como Samoan Lee Kewi se quedó con el premio Actuación de Artista Pop Solista por su canción Ision Me.